prácticamente de noche no puedo hacer otra cosa, es el sitio donde está regando no quiero decir con eso que lo que sale es porque haya estado regando pero sí que es cierto que mira que boletu ha salido de ahí no creo que haya funcionado esto de regar porque es que ahora ya hay boletos por todos los lados entonces aquí ha dado algunos temprano pero la verdad es que han sido muy pocos entonces tampoco no quiero decir que haya sido por regar porque la verdad es que no ha dado gran cosa ahí hay otra seta que no es un boleto y por aquí abajo sí que ha dado hay aquí un pinícola muy bonito hay aquí un pinícola muy bonito muy bonito que este sí que lo voy a coger ahora mismo wow que bueno mira 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 vale a ver porque había más había más había más había más había más donde había más aquí hay maceta aquí hay maceta donde había otro aquí hay otros mira mira lo que hay aquí mira, mira, mira pero eso lo voy a dejar tal cual está eso lo voy a dejar tal cual está pero este no a este le voy a coger a este le voy a coger joder me cago en el che vale, y eso se queda ahí vale, ahora lo recojo ahora mismo recuerdo no sé no, los pequeños no los había visto el otro sí, pero los pequeños no a ver, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? que no lo veo ¿dónde está? ¿dónde está? aquí aquí también hay, mira tenemos aquí uno vale tenemos aquí ¿dónde era? tenemos aquí otro vale que esto sí lo voy a coger pues son ya grandecitos y aquí, mira este le voy a dejar ahí le voy a dejar ahí así porque está un poco pasado ya vale y este le voy a mirar parece que está bueno pero sí, está bueno está duro vale y este le voy a tapar también ahí vale y ¿dónde había más? que he visto más ¿dónde había más? ¿dónde había más? ¿dónde había más? es que ya de noche si es que ya no veo si es que ya no veo si es que ya no veo nada, macho he visto antes un vinicoda para aquí también riquísimo para dejarle no para cogerle ahora pero para dejarle un par de tiritas más y no sé y no aquí creo que es un vinicoda ahí está a ver a ver a ver a ver a ver es que no lo veo si es que es de noche si es que no lo veo tío no lo veo ese si es que no lo veo le voy a coger si le voy a coger porque mañana no puedo venir lo mismo cuando venga luego ya está grande y ya pues bueno estupendo bueno pues esto es lo que hay yo aquí estoy cojón de boletos la verdad es que es donde se ha regado pero yo creo que no ha funcionado porque lo único que puedo decir es que ha funcionado por el tema de que de que ha empezado a dar boletos quizás un poco más pronto que en otros sitios los que cogí los primeros que cogí pero ahora ya los he portado los dados con lo cual ahora ya no ya no me atrevo a decir que esto sea debido a a los riegos que se le ha dado entonces de momento este año ya por doy concluido y por ya por concluido el el experimento llamarlo como como queráis la prueba que he hecho y y bueno y para el año que viene pues si me da pues lo mismo lo hago de otra manera quizás un poco más pronto o quizás un poco más un poco más de otra manera y ya está vale vamos a seguir grabando por aquí lo que va saliendo vale eso y lo que vaya saliendo que seguro que habrá más por ahí que no he visto voy a deciros que es de noche si es que no veo un carajo para aquí no veo nada y seguro que hay más pero pero si es que ya es de noche ya no se ve bueno así es que nada doy por concluido ya esto lo doy como fracaso de momento por lo menos hasta que se haga de otra manera haré caso a los consejos que que me daba uno de los de los amigos que me que me estuvo diciendo que si lo hiciera que le echara eh llevadura en fin haré varias cositas y para el año que viene me lo tomaré de otra manera y a ver si funciona vale